Entérese al momento de lo más importante en la ciudad y la región, local. Lleve con intensidad en León. La lluvia de este miércoles afectó principalmente las zonas del centro Explora y Torreslanda. Zapal informó que continuarán las precipitaciones en la ciudad. Mantienen tarifa del agua. Asegura Zapal que no aumentará la tarifa del agua para el 2017, pero analizarán qué edificios públicos municipales paguen. Finaliza Taxi Seguro. En julio terminó el programa Taxi Seguro. El director Luis Enrique Moreno informó que el municipio no recuperará los 4.500 celulares que invirtió en el programa y que además interpuso una demanda ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo para rescindir el contrato con la empresa Radio Móvil. AM2. Promete Osorio Chong acabar con bloqueos. El presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Juan Pablo Castañón, dijo que el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, se comprometió a terminar con bloqueos de la CENTE, aunque no pusieron fecha, dijeron que es urgente. Precios el gasolinazo de julio. El incremento en los precios de la gasolina Magna y Premium en julio impactó sobre la inflación, que llegó a 2.65% en este mes, su mayor nivel desde febrero de 2016, informó Inegi. También contribuyeron las alzas en servicios como los servicios de transporte y los paquetes turísticos. Llama a violencia contra Clinton, ¿o no? Donald Trump, candidato a republicano a la presidencia de Estados Unidos, provocó un escándalo al decir que los amantes de las armas son los únicos que pueden parar a Hillary Clinton. Esto ha sido entendido como una sugerencia de recurrir a la violencia. Llevan a Dilma a juicio. El Senado de Brasil, tras unas 15 horas de debate, votó este miércoles por abrumadora mayoría enjuiciar a la presidenta suspendida Dilma Ruzer, apuntando a la destrucción de la primera mujer al frente del país. Espectáculos. La matanza ejecutada por el ejército de Herodes, conocida popularmente como el Día de los Santos Inocentes, será llevada a la pantalla grande por el actor y productor Eduardo Berástegui. María, Madre de Dios, es el nombre de la cinta que se rodará en México en los próximos meses. Para esta ocasión, retratará el episodio bíblico en el que María y su esposo José huyen de Belén para salvar la vida de su hijo Jesús, luego de que el rey Herodes ordenó matar a todos los recién nacidos varones. Eduardo es conocido por sus trabajos humanistas, entre ellos su última película El Gran Pequeño, que muestra un mensaje de fe y amor en tiempos de guerra. Aunque todavía no inicia la temporada de fútbol americano, hay rumores que apuntan que el espectáculo de Medio Tiempo del Supertazón estará a cargo de Adele. De acuerdo a medios internacionales, la intérprete de Roland Intedip ha estado en contacto con funcionarios de la NFL y están tratando de hacer que firme para realizar el espectáculo de Medio Tiempo en el 2017. Un libro sobre Michael Jackson y Elizabeth Taylor dará a conocer los detalles sobre la amistad de dos décadas entre los artistas. Según el autor Donald Vogel, fue por influencia de Taylor que Jackson dejó la casa de sus padres y compró Neverland. Tanto era la admiración de Jackson por Liz, que también mandó pintar una habitación violeta en honor al color de sus ojos. A cambio, Liz le regaló un paquidermo, mismo que mandó traer de Asia y al que nombró Gipsy. Joyas, diamantes, relojes, entre otros valiosos regalos, fueron los presentes del príncipe del pop. Tan grande fue su amistad que los restos de la pareja están sepultados en el mismo panteón en California. Estas y otras noticias encuéntralas en su periódico AM, síganos en am.com.mx y en todas nuestras redes sociales. Gracias. Gracias.